Instagram ha cambiado muchísimo en el último año y están surgiendo problemas muy graves a raíz de esto. Hay muchas cuentas que han crecido con el antiguo Instagram, pero ahora suben publicaciones, suben contenido y nadie los ve. Y de hecho, eso no es lo peor, es que no consiguen crecer. Incluso gente que comienza nueva a crear contenido no consiguen crecer, aunque sigan todos los consejos de aquellos que un día lo consiguieron. Pero por otro lado, existen personas que han nacido de esta nueva era de Instagram, como mi caso, que crecí de 0 a 400.000 seguidores en 116 días. O el caso de todos mis clientes, que incluso algunos tienen más seguidores que yo. Pero entonces, ¿en qué se diferencian los que sí consiguen resultados con los que no consiguen nada? Bienvenidos al nuevo Instagram 2023. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Eras, CEO de la agencia POSMI, la agencia de marca personal más grande de España. Y en este vídeo te voy a enseñar la realidad, aunque sea dura y no te guste, de cómo crecer en Instagram en 2023. Y como te digo siempre, esta no es mi opinión de youtuber de cómo yo creo que se puede hacer para crecer en Instagram. Es la metodología de un empresario que lleva más de tres años trabajando con clientes reales, publicando y testeando más de 500 vídeos al mes. Esta guía de cómo crecer en Instagram no es una opinión. Son datos reales que he comprobado lo que funciona y lo que no funciona y te lo voy a dar en este vídeo. Y de hecho, lo que le explicaría a una persona que comenzara a trabajar nuevo conmigo en POSMI es exactamente lo mismo que te voy a contar en este vídeo para conseguir vídeos virales crecer en el nuevo Instagram de 2023 sin hacer bailes, sin hacer el ridículo y sin tener que tener un Lamborghini alquilado para conseguir visitas. Incluso voy a explicarte cómo es el proceso de crecimiento de mis clientes, cuánto tardan en crecer y qué hacemos para que consigan resultados. Y lo primero es que Instagram no es un fin, es un medio. Justamente hace cuatro horas he estado con un alumno ahí sentado, en videollamada obviamente, hablando con él, explicándole esto. Porque él me ha dicho que gracias a mi libro ha conseguido crecer un montón de seguidores, pero no sabía cómo ir a más. Y lo que le he preguntado le ha dejado completamente loco. Es una pregunta muy tonta porque mucha gente no se hace y en la respuesta radica que tengas resultados o no con Instagram. Le he preguntado ¿para qué quieres crecer en Instagram? Y deberías haber visto su cara porque me ha dicho simplemente para ganar seguidores. Y eso, perdóname que te diga, no es un objetivo. Yo lo que enseño, al menos no es otra gente, es a crecer en Instagram para ganar dinero con Instagram. Para ganar dinero con tu negocio si es que ya lo tienes o para crearlo si aún no lo tienes. Aquí la clave es entender desde el minuto uno por qué creas el contenido. Y tú creas el contenido para conseguir algo más grande, para conseguir más clientes, más dinero, más visibilidad, para crear un negocio o para hacer que tu negocio pase de cero a diez gracias a redes sociales. Pero no es hacer el contenido por hacer y por ganar seguidores. De nada sirve ganar seguidores si luego no vas a hacer nada con esos seguidores. Y de hecho este punto lo he metido nuevo en este vídeo porque justo me ha surgido hace cuatro horas. Y para mí es algo muy obvio que tengo muy interiorizado, pero está claro que hay mucha gente que no lo aplica. Y justo en este punto está la línea que separa al influencer o al que hace contenido por hacer sin ningún resultado o al que crea un contenido con un objetivo para conseguir facturar más dinero que es el objetivo por el que todos estamos aquí. Punto número dos. Reels o fotos. Hay mucha gente que dice que en el nuevo Instagram no hay que publicar fotos. Y yo le digo, ¿sabes qué función tienen las fotos y los carruseles en el nuevo Instagram? No saben responder a esta pregunta. Y es que el problema es que efectivamente para tú crecer en Instagram tú tienes que publicar Reels como la mayoría de aquí sabemos. Y si no lo sabes, Instagram está haciendo que los Reels sí lleguen a más personas y que la forma de tú llegar a gente nueva sea con Reels. Pero ojo, porque las fotos y los carruseles de Instagram son la mejor herramienta que existe para hacer que el contenido que publicas sí o sí lo vea tu audiencia. Entonces mucho cuidado porque no entendemos para qué es cada cosa. Instagram Reels está increíble para llegar a mucha gente y de hecho como estrategia de crecimiento, como la base para crecer en Instagram son los Reels. Ahora te explicaré cómo se hace. Pero para hacer que tu comunidad, que algo que sea súper importante que vean, lo vean, tienes que hacerlo con un contenido en carrusel o en foto. Instagram Reels tiene un alto potencial para generar viralidad, para que te siga gente nueva, pero un bajo potencial para que se lo muestre a la gente que te sigue. Sin embargo, los carruseles y las fotos tienen un muy alto potencial para mostrar el contenido a la gente que ya te sigue, pero un muy bajo potencial de generar viralidad con ese carrusel. Punto número 3 y el mayor error por el que la gente no crece en Instagram es por el umbral mínimo de atención. Y dirás, Víctor, ¿qué coño es esto? El umbral mínimo de atención es la cantidad mínima de estímulo que le hace falta a una persona para prestarle atención a algo que está viendo o escuchando. Esto significa que tu contenido tiene que tener por narices un estímulo suficiente que cumpla el umbral mínimo de atención de la gente a la que quieres llegar. ¿Y por qué esto es muy importante y por qué todo el mundo lo hace mal? Instagram es una plataforma en la que la gente entra a entretenerse, a perder el tiempo y a buscar, sobre todo esto, a buscar el estímulo que no encuentran fuera de su vida. Por eso, la mayoría de la gente usa Instagram en la cama, en el baño, esperando el bus o a que se haga la comida. Y por lo tanto, tu contenido de valor, que ahora te explicaré cómo lo vas a hacer, tiene que ser al menos igual de estimulante que ese contenido el cual están esperando ver. Tiene que ser estimulante primero de todo y ahora sí de valor. Voy a subir aquí la luz porque si no me quedo a oscuras con esta puesta de sol tan bonita. O sea, fijaros qué bonito, tío. La puesta de sol esta. En Cuba, qué preciosidad, tío. Qué puto paraíso, joder. Increíble. Punto número 4. ¿Cuánto contenido debo subir en el nuevo Instagram? ¿Es mejor la calidad o es mejor la cantidad? Esto es algo irrefutable que te comento que es así 100% por miles de pruebas que hemos hecho con clientes y con mi marca incluso, que la calidad es mucho mejor que la cantidad. Y hay mucha gente que sigue publicando, incluso gente súper conocida, que sigue publicando 5, 6, hasta más reels por día. Y esto es un completo error que está hundiendo su cuenta. ¿Y esto por qué lo hacen y por qué antes sí era una buena estrategia? Simplemente porque antes el feed era cronológico. Esto significa que tú todo el contenido que publicaba el creador se lo iba a mostrar en orden cronológico a sus seguidores. Pero ahora el feed de Instagram no es cronológico, es por intereses. Y va a calificar el contenido que tú publiques en base a la cantidad de estímulo que es capaz de generar en la gente que lo ve. Por lo tanto, lo que ocurre cuando tú publicas mucho contenido es que la gente no lo va a ver. Y no lo va a ver porque los contenidos van a entrar en su propia competencia con tu propia cuenta y no vas a poder meterle el foco a un solo contenido. Y lo que eso hace es canibalizar tu cuenta. Por lo tanto, ¿cuál es un rango adecuado de publicación? Máximo, y esto es máximo, máximo, un vídeo al día. Pero yo lo que hago con mi cuenta y con mis clientes, la gran mayoría publican entre 4 a 5 vídeos por semana, no más. Hay algunos casos en concreto que sí publicamos un vídeo al día, pero son casos muy específicos y que hay que estudiarlos de forma particular. Punto número 5, como te comenté antes, Instagram no es un fin, es un medio. Por lo tanto, utiliza Instagram como lo que es, que es un embudo de ventas. Los reels son la parte inicial del embudo, es la parte más ancha. Poco a poco van a ir bajando por el embudo, van a pasar por las historias, luego por una landing page y luego por la parte de venta. Y esto que te comento para la parte de venta sirve exactamente igual a la hora de crear el contenido. No puedes pretender crear un contenido como este de cómo crecer en Instagram en un formato real porque no va a funcionar. Porque este contenido, si yo lo publicara en mi Instagram, no funcionaría. Y no funcionaría por dos razones. Uno, porque como te comenté antes, Instagram no es una plataforma en la que la gente entre para consumir contenido de valor, sino que eso se lo va a encontrar con tu contenido. Y dos, que es un contenido demasiado alto de nivel de conciencia y por lo tanto no va a hacer que este contenido se viralice. Por la forma en la que está configurada el algoritmo. Para explicarte esto, tienes muchos más vídeos en mi canal que los puedes ir a ver de cómo funciona el algoritmo de Instagram. Y esto es muy importante. Tú si arrancas un vídeo diciendo, si eres entrenador personal y no ganas clientes, tienes que hacer esto. Eso no le va a gustar a nadie. Y bueno, sí, a una persona de cada mil que lo vean. Y eso va a hacer que el vídeo no se viralice, no llegues a más gente y por lo tanto no crezcas en el nuevo Instagram 2023. Punto número 6. ¿Cómo es la fase de crecimiento de una cuenta en Instagram? Hay dos fases súper simples. Una es la fase de validación de tu cuenta. Instagram, a diferencia de TikTok, sí le hace falta una fase de validación de tu cuenta. Esto significa que tú tienes que crear contenido durante varios meses que tenemos validado, que es entre dos hasta tres meses, publicar un contenido que sea bueno, que funcione, que a la gente le guste y aunque sea poca gente, que respondan bien, para que Instagram valide que tu cuenta realmente es interesante para que se promocione. ¿Y por qué te digo esto? ¿Y por qué te digo que dos, tres meses? Porque siempre vemos con los clientes que arrancan de cero o con pocos seguidores que a los dos, tres meses pegan un pico enorme de viralidad y crecen mucho. Pero lo que ocurre es que no es porque un vídeo que se haya publicado justo ese sea la clave del crecimiento, sino porque llevamos dos meses publicando un contenido que sí funciona e Instagram ha validado que esa cuenta puede ser viral y que de alguna manera va a permitir que sea viral. Y entrarás en la segunda fase, que es la fase de crecimiento exponencial. Ahí crecerás un montón y pasará que tus vídeos antiguos, también muchos de ellos, se comenzarán a viralizar porque ya te ha permitido que seas viral, como me pasó a mí. Justo yo a los 56 días un vídeo se me hizo viral y ¿qué pasó? Que el resto de vídeos que antes tenían 5.000 o 10.000 visitas comenzaron a tener 100.000, 200.000, 300.000, hasta algunos llegaron a un millón. Contenido que en un primer momento no había funcionado bien. Y esto es simplemente porque mi cuenta ahora sí estaba validada. Y Víctor, ¿cómo hago este contenido viral que funcione y que hable sobre lo que yo hago profesionalmente? Y para eso es el contenido VDV, que es un contenido viral de valor. Es un contenido que es suficientemente estimulante para que la gente quiera consumirlo en Instagram, como te he comentado antes, pero que además aporta un valor. Esto es muy importante porque si no hacemos un contenido de valor, no eres emprendedor, no aportas nada al mundo y por lo tanto no vas a poder vender nada. Eres simplemente un influencer. No sabéis la cantidad de personas que llegan a mis formaciones, a mi libro, que me escriben, gente con muchos seguidores, pero cuando digo muchos es muchos, que no ganan ni 1.000 euros al mes con su marca personal. Y simplemente es porque el contenido que aportan sí es viral, pero no es de valor y no saben cómo hacer que esa gente que les sigue por un contenido que hacen, luego les compre un producto. Pero Víctor, ¿cómo puedo hacer ese reel perfecto? Pues para eso te he dejado un vídeo aquí en el que lo explico de forma detallada, completamente gratuita, con la misma metodología que usamos con los clientes en la agencia y que yo uso con mi contenido. Yo soy Víctor Eras y espero de corazón que este vídeo te haya encantado. Y si quieres saber cómo puedes crecer y ganar dinero, sobre todo ganar dinero con redes sociales, suscríbete a este canal y como siempre, vete por la sombra. Chao, chao. Chao.